Bienvenidos al Estable de Hacienda Pinilla, aquí usted puede realizar tours de cabalgata por la playa, la montaña y el bosque y también tenemos los tours de caminata, los invito para que nos acompañen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con la cerveza al litro mirando la puesta del sol, el escritor ver una mesa colocada en la vereda, se juntaban los amigos a discutir la situación. Cada vez que te veo...